Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, algunos líderes distritales enviaron mensajes de apoyo hacia las mujeres. Quiero aprovechar este espacio para decirles a todas las mujeres barranqueñas que desde la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, la cual presido actualmente, enviamos un mensaje para que podamos alzar la voz de manera colectiva. El alcalde distrital Alfonso Elhash también se manifestó invitando a la comunidad a realizar un momento de reflexión colectiva. Además, resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres que busca erradicar la violencia y generar apoyo a través de diferentes programas. Y es bien importante que sea una reflexión conjunta del sector privado, público, de las familias en Barranca Bermeja, de recortar esa falta de oportunidades, de esa extensa inequidad que existe y que entre todos podemos lograrlo. Particularmente la Alcaldía de Barranca Bermeja creó la Secretaría de las Mujeres. Tenemos más de nueve programas y una inversión que nunca se había hecho, que apunta a frenar la violencia pero también a brindar oportunidades. Y recuerden, dentro de pocos días, la Casa Matriz, la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la ciudad para programas que atacan de frente la violencia contra las mujeres, que brindan oportunidades y herramientas efectivas. Vamos a tenerla y queremos que todos los barranqueños y barranqueñas la conozcan y hagamos buen uso de ella. También la Secretaria de las Mujeres, Maribel López, habló sobre los servicios que ofrecerá el proyecto Casa Matriz, creado desde la Alcaldía Distrital para brindar atención y acompañamiento a las mujeres de la región. Esta institucional empieza a arrancar en nuestro proyecto que ha sido hecho del corazón, que se llama Casa Matriz. Es un espacio seguro con un área grande de capacitaciones para que todas esas mujeres de nuestro distrito, de nuestras comunas, de nuestros corregimientos puedan recibir capacitaciones, puedan recibir asesorías, acompañamiento y puedan desarrollar todas sus habilidades y puedan crecer en diferentes planos y a través de nuestra oferta institucional puedan desarrollar los emprendimientos. Finalmente se hace el llamado a la comunidad para que también brinden apoyo a todas las mujeres del entorno en caso de necesitar ayuda, ya que las mujeres se animen a denunciar.